Hijo. ¿Qué hubo? Pues yo venía a platicar contigo, pero... Si no se puede, vengo en otro momento. No, 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 deja que las señoritas me ayuden a sentarme aquí. No te vayas, Chema. Oiga, ¿tienen un algodoncito para mí o algo? Gracias. Si no es de porcelana este cabrón, hombre. ¿Quién chico te dejó así? No, pues... Nomás me fui a desquitar de lo que te hicieron. Ahora sí. Dime qué chico haces aquí. ¿De qué viniste? Vengo a pedirles perdón. Quiero... Necesito rehacer mi vida desde que salí de la cárcel. ¿Y si tu mamá me perdona? Eso no va a pasar. Olvídate de eso. Nunca te va a perdonar. Tiene otro. ¿Es eso, Chema? ¿Qué chico va a tener otro? Si al único que ha querido es a ti. Cosa que te valió madres. No te la vayas a acercar, cabrón. Te vas a atupar de frente conmigo. ¿No viste? Ahora que salgas de aquí, te vas a la pensión. Ahí luego te caigo. Así va a ser nuestra relación. Esta distancia entre tú y yo. Pues es la distancia que usted puso cuando yo era niño. ¿No? Cuando no podía defenderme. Y no podía defender a mi mamá. Estás recogiendo lo que sembraste, cabrón. Chema. Ah, está poca madre la cabrón. ¿Vos cómo andas? Oye, ¿por qué no dejas de meterte en esa porquería, Lupe? Ahora ya entiendo por qué quieres que nos pongamos a trasegar con esos colombianos. Tranquilo, carnal. Ahora, lo que estoy haciendo es probar la mercancía justamente para saber lo que es lo mejor que se le puede ofrecer al cliente. Lo que se le debe de... Por supuesto. Ponte. ¿Quieres? Ven. ¿Tú, Roxy? Hombre, jamás la he probado y nunca la voy a probar. ¿No? A mí me vas a tener sobre con mi tequila. Y por favor, por favor, Lupe, ya no te metas a esa madre. Tranquila, carnal, yo la controlo. Tranquilo. Bueno, por otro lado, ya hablé con los colombianos. Quedé de verlos en Miami después de que salgamos de Nogales. Nos vamos a entrevistar con un tipo que se llama Oscar Cadena. Así le dicen o así se llama. ¿Me entendiste? No, está bueno. Bueno, sigan, sigan, señores. Siéntanse como en su casa. Jamita, pían lo que quieran que eso es lo que hay. Venga pa' acá, mona. Déjese ver. Es que, Pelusa, ¿cómo fue? Uy, patrón, no, pues antes que nada muy agradecidos, pues. Sorprendidos que usted haya querido ir con nosotros pa' Miami. Uy, ve, ¿quién pidió chocolatico? Pelusa, ponle cuidado. Nos vamos a encontrar con un combo mexicano que está interesado en el producto nacional. Y si ese negocio sale, papá, agárrense en ese cu... con las dos manos porque no alcanzan merca pa' tanta gente. Vea, patrón, con todo respeto. Si las cosas van a ser así, yo creo que debemos de armar dos bandos, pues. Porque es que por una armada atacar los paras y por otro la guerrilla. Y de donde nos cojan, cago yo. Espérate un momento, espérate un momentico. Mira, la guerrilla está con Leher y Escobar, ¿sí o no? Vea, patrón, si usted quiere, yo le puedo tender un puente con tostado Yepes. Ese man y el hermano gemelo, el Elíazar, esos son los que comandan a los paras en Antioquia. Ah, bueno, listo. Entonces, fresco, nos vamos con los paras sin problema. Háblate con el man, ahí nos vamos entendiendo. Yo no quiero líos con Escobar, qué pereza, mamita. Ya no quiero que se estén peleando entre ustedes, mía nada más, parecen santocristos los dos. Entonces, y menos ahora que van a estar estos cabrónes aquí. Quiero que se repartan la seguridad en el rancho, ¿entendido? Está bueno, patrón. A ver, cabrón, a ver, cabrón, ¿qué pereza? Primero lo primero. ¿Dónde va a ser? ¿Aquí o en el hipódromo? Va a ser en el hipódromo. Pues porque le quiero dar una lección al Tobías. Ya después nos los traemos para acá. Ve nada más. Ay, Amanda, ¿qué traes aquí? ¿Un muerto o qué? Ya ni me digas, mi hermano anda de la ch... con la muerte del coronel este. Y todavía es tan bien, ¿qué no? Bueno, igual yo dije que me venía a dormir para acá. ¿Y eso es neta o es que te tengo que cubrir? Ay. Usted calladita se ve más bonita. Oye, mi mamá ya me estuvo preguntando del rojo. Y yo te vi de descarada con Ricardo, no te hagas. ¿Qué de plano se te gustan tan rucos, Regina? ¿Con tu hermano? No, friegas, tienes doble de tu edad. Tan gordo me vi. Pues. Ay, es que... Mira, él fue el que me estuvo tirando el calzón, ¿eh? Yo no fui. ¿De verdad? Sí. Y ¿sabes qué? Ya lo pensé bien. Voy a ver qué onda con él. Mañana lo voy a ver. Pa'le, pa'le. Alguien me estaba esperando. ¿O no? No. ¿Cómo creen? Ch... ¿Ocupa algo? Sí, un poco. Ay, mi rey, pues yo pensaba que estabas perdiendo el tiempo. Viendo a la morrita esa de la Regina. Ay, 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 no estoy viendo a nadie. Cállense, véngase pa' acá. Ya se la coj... ¿Qué no? Ya se la coj... No, no seas pi... ...decia. Y te lo voy a demostrar. Que no me cojó a nadie. No quiero que la vuelvas a ver. Que no quiero que la vuelvas a ver. Que no la vuelvas a ver. Ay, me está azucando. A ver, Tobias, ¿ya estuvo o no? ¿Por qué estás tan inquieto? ¿No me dejas dormir? No es nada, mujer. Estoy preocupado por el asunto de Oteiza y del nuevo jefe militar. Pues sí, eso ya lo sé, pero... Pero hay algo más. Es Ricardo. Está empeñado en llevarme a una reunión con su gente mañana en el hipódromo. ¿Tú qué te tienes que andar mezclando con esos traficantes? Pues no puedo hacer nada. Ricardo se empeña en demostrarme que yo formo parte de ellos lo quiera o no. Y lo que más me preocupa es que estoy casi seguro de que él fue quien mandó matar a Oteiza. Ricardo Almenar Paiva. Me dijo que este es uno de los que se supone que trafica con Mota. Bueno, se sospecha mi coronel, pero todavía no le han encontrado nada. A ver, Narváez, entienda una cosa, ¿sí? Conmigo los sospechosos siempre son culpables hasta que se mueran o hasta que puedan probar su inocencia. Nos vamos contra ese y contra todo el que esté relacionado con él. Está muy bien, mi coronel, nada más que yo le tengo que decir algo. Almenar Paiva tiene negocios con el licenciado Tobias Clark. Los dos son dueños del hipódromo. Es algo que me viene valiendo madres. Que caiga el que tenga que caer. Más mañana quiero un operativo en contra de todas sus propiedades, incluyendo el hipódromo. Está bien, mi coronel. Chema. ¿Eh? Vámonos al Congal, ¿no? ¿O te queda chamba por hacer? No, pa, al Congal, güey. Hicieron desmadre hoy en la noche. Mañana hay que tener los sentidos bien puestos, güey. No, bueno, pues nomás decía que te voy a decir que con tanto guacho regado por ahí ni ganas me van a salir. Ahí está. No te han dicho nada. ¿No? ¿De qué? ¿Cómo que de qué? Pues del guacho que nos bajamos. No había dicho nada y nadie va a decir nada. Así es que ya, órale, a descansar. Mañana va a estar c... ¿Sí va? Ahí. Alcansa. ¿Qué huele? Es mi perfume. ¿Ya lo sentiste? Ay, Amandita. ¿Qué ch... estás haciendo aquí, hombre? Pues... Hoy decidí que me hago mujer, Chema. Y va a ser contigo. ¿Lo quieras o no? Ricardo se empeña en mezclarme con esa gente y lo peor es que no le puedo reclamar. A ver, ¿pero cómo que no le puedes reclamar? Le tienes que poner un alto. A ti no te pueden ver con esos narcotraficantes, Tobías. Suficiente tienes ya con tener el hipódromo y los otros negocios con Ricardo después de lo mal que hablan de él. Tú eres el presidente municipal. Eres la autoridad. No, Inés. La autoridad es el dinero. Esa es la verdadera autoridad. Yo dejé llegar a Ricardo demasiado lejos y le vendí mi alma al demonio del dinero y del poder. Y te involucré a ti y a mi hijo, a mi propio hijo. Sí. Saúl. Saúl, también estás hasta el cuello de esta mierda. ¿Pero qué quieres decir con eso? Lo que entendiste. Estamos demasiado involucrados con Ricardo y su familia en todo. pues sí, Tobías, pero tenemos que poder hacer algo. Ricardo no puede decidir por nosotros. ya, mamita, no me hagas esta ch... por favor. Ya. Pero si todavía no hemos hecho una de chema. Yo nunca he estado con alguien y quiero saber qué se siente estar con un hombre. Y eso te lo quiero dejar todito. ¿O qué? ¿Se lo piensas dejar a otro? No, no, no. Ya es demasiado tarde. Lo único que nos queda es seguir arreando y ponernos del lado que hay que ponerse. ¿De las autoridades? No, Inés. Con las autoridades ya no se puede. Con Oteiza pude haber negociado y ponerme de acuerdo. Pero con este nuevo jefe militar me voy a tener que enfrentar a Centeno. No voy a permitir que un pinche guacho venga a decirnos cómo manejarnos aquí. Pero como le dije, el asesinato de Oteiza es un hecho aislado. ¿Verdad, Narváez? Sí, señor. Mire, coronel, realmente eso fue un hecho aislado. Pero en México no pasan esas cosas. Bueno, es mejor prevenir que lamentar, ¿no? Cuando alguien se atreve a matar a un militar es porque algo no anda nada bien. Pues ciertamente hay un asesino suelto y hay que dar con él. En eso estamos de acuerdo. Sí, sí estoy de acuerdo, por supuesto. No le importaría que Narváez me asista mientras yo estoy aquí. Estoy seguro de que todo va a estar bien, solo que necesito a alguien que conozca muy bien la región y sobre todo a su gente. Con todo gusto. Narváez es nuestro mejor elemento. Ocúpese únicamente de atender al coronel. Sí, señor. Y ahora, con su permiso, debo atender mi agenda. Gracias. No, pues creo que me voy a entender mucho mejor con usted, Narváez. Se ve que a su superior le gusta salir temprano, ¿no? Como ya se lo dije, coronel, yo estoy para servirle lo que usted necesite. Entonces, dígame cómo se mueve la tole aquí en Nogales. Pero no la versión chafa de los periódicos y mucho menos la del comandante. Quiero saber lo que la gente comenta, pero que nadie se atreve a sostener oficialmente. Sobre todo lo relacionado con Ricardo Almerar Paiva. ¿Quién se relaciona? Además de Tobias Clar, ¿cuáles son sus negocios? ¿Quién trabaja para él? Quiero saberlo todo. ¿Estás segura de lo que me estás pidiendo? No me puedes volver a hacer esto, Chema. No otra vez. Es que me vas a recordar para siempre, hombre. Si quiero recordarte, si así es como amas, no tengo un problema, créeme. La primera vez, no se olviden. ¿Por qué lo dices? ¿Así te pasó a ti o qué? No, no, los hombres somos otra cosa, hombre. No te puedo asegurar que nadie has besado como me besas a mí. Que nadie has tocado como me toca, Sofía. ¿Qué quieres, Chema? ¿Aduñarte de mí? Porque si eso es lo que quieres, lo estás logrando. No estoy sólido conmigo. No estoy ya. No estoy ya. ¡Elostrazo. No estoy ya. No estoy ya.